Música Buena, buena, buena Vamos a hacer un rescate a mi kayak Vamos adelante Bueno, mi kayak yo lo compré hace por lo menos unos 3 o 4 años atrás Más menos, sí, inclusive podría ser 5 Siempre quise obtener una, digamos Y la verdad es que lo compré y no lo he ocupado nunca Así que lo voy a desempaquetar y lo voy a armar Porque ahora sí ya tengo, digamos, claro que es lo que voy a hacer con él Básicamente va a ser usarlo Bueno, aquí estamos y voy a empezar a resarmarlo para poder piso Siempre con guantes para ir araña Manos a la hora Música 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 Bueno y aquí lo tenemos Un color Muy bonito Como lo pueden apreciar Con una persona y media Vamos a tomar las medidas Tres metros, por un metro, 30 centímetros de aire Ahí estamos Bueno y técnicamente así quedaría nuestro kayak Finalmente armado No es ninguna cosa del otro mundo armar un kayak Ahí está Está diseñado por una persona y media Mide tres metros por un metro de ancho aproximadamente Un poquito menos diría yo 80 centímetros Pero como estoy tomando medidas para hacerle un cubre Todavía se bien está Aproximadamente unos 30 a 35 centímetros de alto Tiene una buena forma Miderodinámica para poder funcionar Y ahora solamente falta echarlo al agua Eso Bueno amigos Terminado el cuento del armado del kayak Más bien Chau Más bien